Estas escenas de series acabarán con tu infancia. Nuestra infancia está llena de buenos recuerdos acompañados de esas series animadas que no podemos dejar de ver. No importa la edad que tengamos, muchas veces las recordamos de una manera tierna y divertida, pero con el pasar de los años nos damos cuenta de que algunas de las escenas de estas series son bastante peculiares y logramos entenderlas con una visión menos inocente. Por esa razón, hoy traemos un top de escenas de series que acabarán con tus recuerdos de la infancia. Antes de comenzar, recuerda compartir nuestros videos con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y muy, muy, muy importante, activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestro contenido. Ahora sí, comencemos. Increíble Mundo de Gumball, abrazo incómodo. Si queremos hablar de escenas que pueden arruinar tu infancia, el Increíble Mundo de Gumball es la serie de Cartoon Network perfecta para esto. Muchos de sus capítulos y escenas son bastante extraños. Sin duda alguna, el capítulo más raro en la serie se titula El Abrazo. Allí Gumball y el chico salchicha fingen ser amigos quedando en muchos momentos incómodos y perturbadores. Pero la escena más extraña es cuando Gumball y el chico salchicha están en una pijamada en el patio de la casa. Gumball sin querer termina encima del chico salchicha creando una situación sumamente incómoda. Las chicas superpoderosas sacando punta a su lápiz. Hola, mayor. Las chicas superpoderosas es una de las series animadas más populares transmitidas por Cartoon Network. Todas las chicas han querido tener la inteligencia de Bombón, la rudeza de Bellota y el dulce corazón de Burbuja. Los habitantes de Saltadilla son importantes para estas heroínas, pero el alcalde es la persona más importante y quien constantemente pide la ayuda de las chicas. Una de las escenas más controversiales es protagonizada por nuestro simpático alcalde y su querida secretaria, la señorita Velo. En la escena, ella ayuda al alcalde con un problema muy complicado. Sacarle la punta a un lápiz. Pero vaya manera de sacarle punta a un lápiz. Las chicas superpoderosas Mojojo. ¿Estás seguro? ¿De verdad? La ciudad de Saltadilla es una bella ciudad con un alcalde preocupado por la vida de sus ciudadanos y unas poderosas heroínas que se encargan de controlar el crimen. Las tres hermanas se dedican a combatir al crimen antes de irse a dormir. Sin embargo, no todo es arcoiris y ositos de colores. En uno de los episodios de la serie, el malvado villano Mojojojo deja a las niñas traumatizadas al realizar unas señales insinuantes con sus manos. Y no olvides eso. Quizás los gestos de Mojojojo pasaron desapercibidos para muchos espectadores, pero seguramente no saldrán de la mente de las chicas superpoderosas. Hora de aventura. Baño de Marceline. Los chicos no vendrán, así que trabajaré en mi proyecto personal. Las locas aventuras de Finn y Jake han hecho de esta serie animada una serie para todos. No solo para los más chicos, sino también para los adultos. Sin embargo, ha recibido críticas por tener algunas escenas bastante subidas de tono. El episodio 21 de la temporada 3 es uno de esos. Allí, nuestros personajes están escondidos en el clóset de Marceline. Para poder salir, deben esperar que ella entre a ducharse. Finn entra al baño para asegurarse de que ella realmente se encuentre en la ducha, pero para su sorpresa, Marceline aún está afuera y completamente desnuda. Hey Arnold, día de acción de gracias. Todos conocemos la historia de Arnold, criado por sus abuelos tras la ausencia de sus padres que murieron cuando él era muy pequeño. Este niño cabeza de balón es una de las series más icónicas de Nickelodeon. En el episodio 16 de la tercera temporada, Arnold y Helga van a la casa del señor Simons, uno de los profesores de Arnold, para celebrar el Día de Acción de Gracias. Al salir de la casa del señor Simons, en la ventana de fondo podemos ver una escena sorprendente. Si bien cuando la vimos en nuestra infancia pudo pasar desapercibida, hoy es imposible entender lo que sucede. Renny Stimpy, cortando un tronco Renny Stimpy es uno de los grandes clásicos de las series animadas transmitidas por Nickelodeon. Fue transmitida entre los años 1991 y 1996, gozando de gran popularidad y siendo una de las mejores series de Nick. Sin embargo, en estos días no podría ser transmitida con normalidad debido a que muchas de sus escenas y temas eran polémicos. Muchos de los capítulos fueron prohibidos. En el episodio más censurado y quizás el culpable de que la serie fuera cancelada, vemos a Ren con un serrucho atado en una zona bastante peculiar con el cual intenta cortar un tronco que Stimpy sostiene sobre su espalda. Y en una posición muy peculiar. Bob Esponja, lengua lame a plantón. Uno de los personajes más divertidos de fondo de bikini y quizás uno de los genios del mal más patéticos que puede haber es Plantón. Pero sin duda alguna es uno de los mejores personajes de Bob Esponja. El tratar de robar la fórmula secreta de la cangreburger siempre deja a este personaje en situaciones graciosas y devastadoras para él, pero algunas otras lo dejan en una posición muy cuestionable. En uno de los numerosos intentos por conseguir la famosa fórmula, este villano termina dentro de la boca de Patricio tratando de conseguir una muestra de ADN para clonar a Patricio. Pero sus planes terminan muy mal. Gravity Falls, amor entre oficiales. Una de las series animadas de Disney más famosas de los últimos años es Gravity Falls. Las aventuras de Deeper y Mabel en el misterioso y mágico pueblo de Gravity Falls tienen fanáticos de todas las edades. Los personajes secundarios dentro de la serie también son importantes para su desarrollo. Y es el caso del Cheris Bloops y el oficial Durland, quienes durante varios episodios mostraron una relación laboral poco común. Ambos personajes se demostraron un amor incondicional que nos llevó a pensar que eran pareja más allá del trabajo. Y el final de la segunda temporada nos confirmaba nuestras sospechas. Ambos mantenían una relación sentimental. Tommy Jerry, trágico final. En la década de 1940, bajo la dirección de William Hanna, se estrena uno de los finales más desgarradores, catalogado por los expertos como uno de los mejores de la serie. Blue Cat Blues es el nombre del episodio final, donde ambos personajes están enamorados, pero son rechazados y cambiados por un mejor pretendiente. Al final del capítulo, Tom y Jerry están sentados en las vías del perrocarril que se aproxima con una expresión de suma tristeza, esperando la llegada del perrocarril para acabar con sus vidas. Muchos quisimos ver el momento en el que Tom, después de tanto sacrificio, lograba atrapar a Jerry. Sin embargo, esto nunca llegó a suceder, ya que ambos eran buenos amigos, acompañándose hasta el último momento en un patírico final. Lazy Town, Sportacus y Stephanie Muchos de nosotros crecimos viendo Lazy Town en las tardes luego de llegar de la escuela. Muchos otros la conocen por los divertidos memes de Stingy y Ziggy. Da igual cómo conociste la serie o sus personajes, lo que importa es que es una de las mejores que tiene Nick. Aunque es una serie infantil, muchas de sus escenas, en especial aquellas donde hay acrobacias, dejan a los personajes en posiciones comprometedoras, en especial cuando se trata de Stephanie. Si bien la serie no fue censurada, algunos episodios fueron bastante criticados. Al ver hoy nuevamente algunas de esas escenas, entendemos la razón de las críticas. ¿Ah? Hola, ¿quién eres tú? Soy... Muchos recordamos nuestras series preferidas de una manera inocente, tal y como las veíamos cuando éramos niños, pero muchas de estas escenas podrían significar algo más que nuestra inocente y tierna mente no veía. No importa para quién esté pensada la serie, siempre tendrá una escena que parece inocente, pero cuando la ves con una mente adulta, logras entenderla. Cuéntanos, ¿cuál de estas escenas dañó tu recuerdo bonito de la infancia? ¿Cuál de tus caricaturas favoritas tiene alguna escena así? Déjanos saberlo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo que sucede en nuestro canal. Yo me despido. Hasta la próxima. Hola, amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo! No te olvides de activar la campanita. Un saludo para él. No te olvides de activar la campanita. Arn terms de activar la campanita y ver otros nervios. Un saludo para él. Sí. Gracias por ver el video.